¡Hora de almorzar! ¡Hora! ¡Hora de almorzar! ¡Wow! ¿Rosquillas? ¿Son sabrosas? ¡Sí! ¡Muy sabrosa! ¡Toma una! ¡Gracias! ¡Mis rosquillas favoritas! ¡Sabrosa! ¡Oh no! ¡Él rompió el vidrio de tu auto de policía! ¡Oye tú! ¡Necesito salir de aquí! ¡Detente ahí mismo! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? No tengo más gasolina. Ven, te ayudaré. ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! Mira, es el monopatín eléctrico del bandido. Tengo una idea. ¿Puedes traerme mis binoculares? Ok, solo un segundo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Puedes traerme mis binoculares? Hola. Estás bajo arresto. Ok. Buen trabajo. Gracias. No hay problema. Buen trabajo. No hay problema. Buen trabajo. Buen trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¿Hola, policía? Sí. De acuerdo. ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bueno, bueno, me rindo? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué pasó?